La Parashah de esta semana, Parashat B'Shalach, podemos ver en Shemot 14, versículo 13, donde dice la Torah. Moshe le dijo al pueblo de Israel, no teman, permanezcan firmen y vean la salvación de Hashem hoy. Este concepto de la salvación del Creador hoy, ¿qué tiene que ver? ¿Qué podemos aprender de estas aparentemente simples palabras para guiarnos en nuestra vida espiritual, en nuestro camino cada día, nuestro Abodat Hashem? Rabi Nachman nos explica en Likute Moarán, lección 272, diciendo, en Teilim 95, versículo 7, dice, Y Rabi Nachman basa esta lección en este versículo diciendo, que es una regla muy importante en el servicio al Creador, de enfocar nuestra mirada en nada más que el día de hoy. Ya sea esto en relación con el sustento o con otras necesidades, uno debe solamente preocuparse en el día de hoy, porque el mañana es algo completamente diferente. Entonces, cuando tiene que ver con nuestro servicio al Creador, por ejemplo, alguien tiene que estudiar. Yo tengo que enfocarme en el hoy, no en esto me va a demorar seis meses terminar esta serie de libros, o me voy a demorar tres años para terminar un set de Gemara, Talmud. Uno debe enfocarse en el día de hoy, y dentro del día tengo que enfocarme en las horas que voy a estudiar. Por ejemplo, si una persona estudia durante la mañana, me voy a enfocar en las horas. Ahora, este momento, voy a apagar mi celular, no voy a estar prestando atención a los que dicen los demás al lado, a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante, sino que me voy a enfocar en mi tarea actual, que es el servicio al Creador, ahora, este momento actual, nada más. Porque uno debería centrarse solamente en este día, y en este momento, nada más. Porque cuando una persona desea comenzar a servirle al Creador, le parece como una carga muy pesada, que es prácticamente imposible de cargar. ¿Cómo puede ser que yo pueda terminar casi cuatro mil páginas de licutea a la Jota? Es imposible, yo no puedo hacerlo. Pero cuando uno piensa que solo tiene el día de hoy, no le sería una gran carga en absoluto. Yo voy a concentrarme hoy, mañana estoy libre. No tiene nada que ver. Hoy, mañana es otro día. Pero, cuando uno piensa que mañana puedo hacer, deja lo que pueda hacer hoy para mañana. Y la verdad es, suena difícil, lo sé, decir esto, pero es la realidad. ¿Quién te garantiza que mañana vas a estar? ¿Quién te garantiza que vas a abrir los ojos mañana? Hazve Shalom. Nadie. Solamente tienes este momento hoy, aprovechalo para acercarse al Creador, aprovechalo para estudiar, para orar, para cualquier mitzvah que puedas hacer. Tampoco una persona que tiene este conocimiento, se va a enfocar en mañana, no pospondría algo de hoy para mañana, diciendo, mañana voy a comenzar, mañana voy a orar con devoción, voy a orar con el entusiasmo apropiado, mañana sí que voy a levantarme temprano, voy a ir al Berkenese, voy a estudiar. Así con las demás devociones, porque nadie tiene garantizado el día de mañana, solamente el día presente y el momento actual. Mañana es otra realidad completamente, otro mundo. Entonces, está escrito, hoy, si escuchas su voz, precisamente, hoy. Y Laviná Juan termina esta lección diciendo, entiendan esto muy bien. Este concepto de hoy es algo que, a una vista simple, parece muy sencillo, una cosa muy fácil de entender, pero lamentablemente muchas personas no lo entienden. Entonces, pasan días, años, y después dicen, y si solamente yo hubiese, vamos a tomar, por ejemplo, una persona que está levantando, yendo al gimnasio para levantar pesas, es físico-culturista. Entonces, esta persona todos los días aprende algo nuevo, levanta otra técnica, levanta este más, le aumenta el peso, así. O una persona que toma cada día 15 minutos, 15 minutos todos los días, religiosamente, para estudiar algo de economía, por ejemplo. Después de 15 minutos al día, un año entero, digamos, para simplificar, el año tiene 360 días. Entonces, esta persona ahora tiene 90 horas de conocimiento en su cabeza. Después de 10 años, tiene 900 horas de conocimiento en su cabeza. Eso es una ventaja que las demás personas. Lo mismo ocurre con nuestro esfuerzo en el servicio del Creador. Cada vez que una persona se esfuerza, esto no es en vano. Cada persona que hace algo, me voy a enfocar en estos próximos 15 minutos en mi hipotetut. Me voy a enfocar en las próximas media hora en este estudio que estoy escuchando, o esta página de Gemara que voy a estudiar, o cualquier otro servicio que está haciendo. Así, la persona no lo ve como una carga difícil de llevar. Es algo muy sencillo. El posponer las cosas para mañana es algo que tiene que ver con el Yetzer Harad. Quiere engañar a la persona para posponer las cosas, para que él vaya y poco a poco deje de hacer lo que puede hacer hoy y lo deje para mañana. La verdad es que mañana hay otro día. ¿Quién te garantiza que puedes hacer las cosas de mañana y las cosas de hoy? Rabi Natan dice que sea la voluntad del Creador, que uno pueda hacer las cosas de hoy, hoy. Cuanto más agregar las cosas de hoy, las cosas de ayer que no hiciste, eso es prácticamente imposible. Es más, el tikún que uno puede lograr hoy, solamente se puede lograr hoy, no se puede lograr mañana. Entonces, como explicamos, este concepto de dejar las cosas para mañana es algo que aplica a Amalek, al Yetzer Harad. Como podemos ver en esta misma parasha, al final, en el versículo 17, 9, donde dice, Y Moshe le dijo a Yehoshua, escoge para nosotros hombres y sal a batallar en contra de Amalek mañana, dice Amalek mañana. Este concepto del Yetzer Harad es mañana vas a poder lograr, mañana vas a poder esforzarte, mañana vas a poder orar, mañana vas a poder estudiar, mañana vas a poder comenzar con tu Shalom Bait o educar tus hijos, etc. Mañana, 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 y así entretienen a las personas, día tras día, tras día, hasta que al final de 10 años, te cae con la depresión de que, ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo dejé pasar 10 años sin hacer nada? Y esto viene de este mismo concepto. Lo mismo ocurre de forma al revés. Por ejemplo, alguien quiere las cosas de mañana, hoy. Entonces, quiere el dinero de mañana, hoy, y hace cosas ilegales, o pide préstamos sin esperar, o trata de buscar ayuda de tal lado o de tal lado, sin esperar en la salvación que Hashem tiene para ti hoy. Entonces, este concepto también aplica a no dejar las cosas de hoy para mañana, sino que tratar de acelerar las cosas de mañana para hoy. Eso es algo que las personas tienen que aprender. Paciencia. Las cosas vienen en su tiempo, como está escrito en el Salmo 145. Einejo leleja y esaberú. Todos los ojos miran hacia ti. Veata no temlaje metochlam beito. Y tú les das su sustento en su tiempo. No podemos tratar de acelerar las cosas. No podemos tratar de acelerar la mano del Creador. Hashem sabe lo que está haciendo. Entonces, una persona erra al querer cruzar este Yamsuf cuando no le pertenece. Tienes que esperar por las guianzas del Tzadik. Tienes que esperar por el tiempo que Hashem diga. Y en el momento adecuado, ahí vendrá tu salvación. Así que podemos aprender dos cosas. No dejar las cosas de hoy para mañana. Y no querer que las cosas de mañana ocurran hoy. Todo ocurre en su tiempo. Entonces, uno tiene que hacer las cosas en el tiempo del Creador. Aprender paciencia. Y al mismo tiempo, tiene que aprender que el Creador no quiere que tú dejes las cosas de hoy para mañana. No dejar este mañana. No dejar que este mañana, este Amalek, te afecte hoy en tu servicio al Creador. Ni tampoco que las cosas de mañana te afecten para hoy. Espera, cada día tiene su Mazal. Cada día tiene su porción. Y cada día tiene su Tikun. Espera en el Creador y las cosas van a llegar en su tiempo. Entonces, nos dice la Torah. Ve la salvación que Hashem va a traer para ustedes. Hoy. Este concepto de hoy si escuchas a tu voz. Entonces, esto es algo que uno no debería mirarlo como algo muy simple. Porque está escrito, este concepto tiene que ver, es muy profundo, cuando uno lo aplica a muchas cosas. Por ejemplo, dicen nuestros sabios en la Gemara Sanedrín, la página 98. Que Rabbi Yeshua Ben Levi habló con Eliyahu Anavi. Y le preguntó, ¿cuándo vendrá Mashiach? Y Eliyahu Anavi le dijo, ¿por qué no le preguntas a tú mismo? Él está allá y le indicó cómo llegar a Mashiach. Mashiach fue y le preguntó, ¿cuándo vendrás? Y él le dijo, hoy. Entonces, él esperó. No pasó nada. Y el próximo día llegó Yeshua Ben Levi y le explica, un poco enojado, con Eliyahu. Dice, yo no entiendo, ¿por qué es que este Mashiach me dijo ayer que hoy voy a llegar? Y no vino y le dijo Eliyahu a Rabbi Yeshua Ben Levi, que no entendiste. Él no dijo que habló falso, él no dijo que iba a venir hoy, sino hoy si escuchas su voz. Este concepto de hoy. Ver la salvación que Hashem tiene para nosotros hoy. No dejar las cosas para mañana, eso tiene que ver con Amalek. Y esto es una enseñanza muy fuerte que cada uno de nosotros podemos tomar. Que Hashem nos ayude, en verdad, poder grabar estas palabras en nuestros corazones, como está escrito en Tvarim 4.39, donde está escrito, en el famoso Aleino, donde decimos, Y conocerás hoy, y lo traspasarás a tu corazón. ¿Por qué? Tenemos que pasar este conocimiento de nivel intelectual hasta las emociones. Y esto se logra a través de la oración personal. ¿Cómo Hashem ayúdame a no caer bajo esta falsedad de mañana? Este Yetzirah que me está diciendo, mañana, o duerme una hora más, o puedes estudiar esto más tarde, solamente son las seis de la noche, puedes estudiar a las nueve, porque vas ahora a hacerlo. No, tenemos que estudiar enseguida cuando una persona tiene la chance de hacerlo. O rezar cuando es apropiado rezar. No dejar las cosas para mañana. Y así, la persona puede vencer y hacer las cosas con más entusiasmo, y elevar su nivel espiritual, que Hashem nos ayude en este tiempo de Shovevim, para poder elevar nuestro servicio al Creador, a través de este concepto de hoy, no solamente ahora, pero sino el resto del año, el resto de nuestras vidas. Amén, vea, amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.